Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en la linda bodega de Perlington. Hoy nos metimos hasta adentro para esculcar los zapatitos de niño primero y niña, y luego de ahí nos vamos a recorrer la tienda, ok? Vamos a empezar aquí, pero no sé ni cuál es agarrar primero. Estas que me llamaron la atención, de mini, salen en 23 dolaritos. Qué bonitas. Son tamaño 7, pero ahí se ve que las tienen en diferentes tamaños. Otras botitas aquí bien hermosas de la marca bebé en tamaño 8, 18 dólares. Ay, 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 con ganas de tener ya nietos. 18 dólares por estas otras igual de la marca bebé. Qué bello todo mis amigas. Cómo se controlan ustedes? La verdad yo no, yo no puedo hacerlo aquí. Todos los días salgo con algo para mí. Oshkosh en 17 dólares. Y vean estas pequeñeces tan bonitas. Están bien bellos. Para traerlas con un vestidito bien hermoso. En 13 dólares. Que son estos bien calientitos. Ya rebajados a 18.89. Miren ese cambio de precio. Muy, pero muy bien. Tamaño 7. Unos náuticas de bebitos. Nada más que están en el lugar equivocado. 20 por estos. Y aquí tienen más para las princesitas. El precio son de 18 dólares. ¿Qué son estas? Tajari parece. En tamaño 6. De 18 dólares. Y sí, son Tajari. También para los bebitos hay unos bien coloridos. Estos son de la marca Puma. Y son pequeñititos. Y ya están rebajados a 12.9. Estos son tamaño 5. Y los que tumbé creo que van a ser del mismo tamaño. Se pelen el ojito ahorita que nos dimos el agachón. A ver, ¿qué más encontramos? TRBX. 15 dólares por estos. Y aquí tienen unos de la marca Didas. En tamaño 9. Salen a 17. Aquí de este lado están los que son ya de niño mucho más grande. Que son en tamaño 6 y 7. Náuticas. Como de botita. 18 dólares. Bien, pero bien livianitos, la verdad. 28 por estos Skechers. Y creo que son en tamaño 2. Súper cómodos los Skechers, mis amigas. A mí me encantan. Marca Puma. 35 dólares por estos. Y parece que estos sí son tamaño 6. Pero como les digo, ya son para niños más grandotes. De 23 dólares estos. Y son marca Náutica. También de botita. Y es negro negro, ¿ok? Unos adidas en tamaño 6 también. Verdes en 35. Y ahora aquí se miran muy... No, están bien feos. Vamos a mirar estos. Estos son Pumas. Y son tamaño 7 de niño. Y ya rebajados de 27 a solamente 18.89. Estos casi se me figura que van a ser Náutica. No, son Kenneth Core Reaction en 23 dólares. Unos Skechers y bien bonitos. Me llamaron la atención y me va de pasada. Dos y medio, 30 por estos. Qué bellos, ¿verdad? Pumas. 20 dólares. Súper barato. 5 y medio. A ver. A ver qué más nos gusta de aquí. O que nos llame la atención luego, luego. Estos de Ralph Lauren. Son en 5 y medio. Y el precio de ellos son de 28 dólares. Nada más que esto creo que es tela. Más Náutica. Uy, me encanta. Me encanta aquí. Ya para los chiquillos más chiquitos. Tommy Hilfiger. Estos ya son en tamaño 11 de niño. Por 28 dólares. Y otros aquí en 20 dólares. Marca fila. Tamaño 11. Filas ya descontados. Miren ese precio. En forma de botita. 11 y medio. Estos me gustan. Y también están descontados ya. A 20 dólares. Con doble cinta. Mismo precio. Nada más que son un poquito sucios de abajo. Más Tommy. Estos son diferentes. Y es material regular. Pensé que era tela. Qué bonitos. Qué tamaños son, Tommy's. Son de 30 dólares y son tamaño 12. Unos de Woody. En 18 dólares. Tamaño 12 también. Me encanta venir a esta sección de niños aquí en Burlington. 28. En tamaño 12. Están cerca de la puerta. Así que van a estar saliendo los carritos. Con mercancía. Ignoren el ruido, ok. Porque ya saben que aquí retumba muchísimo. 9 dólares por estos de Koala. No son de Koala. Pero la marca es Koala Baby. Ay, este con un pavito. Qué bello. Creo que estos son de recién nacidito. Uy, pero bien bonitos. No tenía precio ese, ok. Por eso no se los dije. Y es de 10 dólares. Aquí tienen un navideño. Como un caramelo. En 7 dólares. Este es en 0 al 3. De Nicole Miller. Miren, el set completito. Como tejido. Este es de 15 dólares. Happy Baby. Qué hermoso. En 13. Mucho set bien hermoso. Este es de... ¿Qué dice? Santa Baby. En 7 dólares. También el set completito. A ver, aquí está uno de niña. Ya más grandecito. Que es de 24 meses. Y sale a 16. Ando en la sección de niño de 24 meses. Y miren este little lad. Que tiene el chalequito. La camiseta de manga larga. 15 dólares por él. Y viene con su pantaloncito en negro. Qué bonito. Otro. En solamente 10. Igual con su pantalón incluido. Y la marca de este. Creo que es esta. Ay, qué bello. En el mismo tamaño. Por 17 dólares. Camiseta. Chalequito. Y el pantaloncito. Otro. En 17 dólares. Ay, qué hermoso. Todo el set completo. Que tiene como pinitos. Y aquí está otro navideño. En 8 dólares. A ver, tiene antirresbalos. Perfecto para pijamitas. Igual. De 8. Y también tiene lo mismo. Siempre hay que revisar las que tengan antirresbalos. Porque si no, mis amigas, nada más azotan los chiquillos. Champion. Set. Con su pantaloncito en gris. Este sale a 13. Jordan. Igual. Mismo tamaño. 20 dólares. Qué bonito este. Me gusta. Otro champion. 13 dólares. Y es en un baby blue. Este es el set completo con chamarrita. Pantalón. Y camisa de manga larga. Por 20. De Mekie. En color verde. Por 9 dólares. Y aquí tienen otro. En este bello color. Por 11. En gris. Con verde. Bien hermoso. Unos overalls. 17 dólares por este. Tiene manga larga. Creo que eso ya lo miramos. Y este. En 13. Color gris. Qué bonito todo, ¿verdad? 15 por este. Y la marca es Kool. Tienen mucho, pero mucho set. A ver, unas chamarritas. De la marca DKNY. Este es en tamaño 18 meses. Qué bonito. Precio es de 25 dólares. No sé ni cómo llegué hasta acá. Hasta el otro lado de la tienda. A las chamarras de niña. Les digo que me voy desviando de un lugar a otro. Y ya cuando menos espero ya ando en el otro lado de la tienda. 40 dólares por esta chamarrita de la marca DKNY. Es en tamaño 5, dice. Sí, dice que es del 5 al 6. Así que debe de ser una chamarra para que quede bastante larguita. De la marca Tommy Hilfiger. 40 dólares. Tiene gorrito, pero no se le puede quitar el gorrito, ¿ok? Qué bonita también. Aquí tiene una de la marca CK. En tamaño 6. Sale por 40. Que está hermosa. Es de la marca DKNY. 30 dólares por ella. Tamaño 4. Y así no quieren gastar mucho. Aquí está esta floreadita. De 14 dólares. Que es Penelope Mac. Que también salen muy buenas, mis amigas. 20 dólares por esta de Riley James. Bien calientita de la parte de adentro. Así no se queda uno con preocupación de que sus hijos van a tener frío. ¡Uh! De la marca Gies. En 6X. Me gusta el color. Me gusta... ¡Ándale! Me gusta todo de ella. Esta igual no se le quita el gorrito. De 35. ¿Ya les había dicho? Pues no les dije. A ver, vamos a ver los tamaños más, pero más grandes de niña. Que creo que es el tamaño 16. A ver qué tienen, ¿ok? Y está llenísimo. Tienen esta. Que es en tamaño 12 al 14. Tommy Hilfiger. Larga. 35 dólares. Negra. DKNY. Igual bien largotota. Y sale a 40. Esta va a ser... Tommy. De 16. O tamaño 16, pues. Por 35. Miren ese hermoso color. Y tienen la DKNY. Pero esta es más cortita. En 35. A ver, hago aquí bien calientito. Les digo que yo estoy obsesionada con este tipo de suetercito cuando está frío. A mí no me importa que se mire feo, que se mire bonito, mis amigas. Con que me caliente. Porque yo soy bien friolenta. 25 dólares por este. Es que si no, hasta he pensado en dejar trabajos porque traigo frío, mis amigas. Y digo, ay, qué frío. Para de aquí que salga del trabajo. 25 dólares por esta jersey couture, pero es tamaño 14. A ver, creo que ya aquí revolvieron otros tamaños. Aquí tienen otra en 16. Que es larguísima de la marca ZK. Y sale en 35. Igual no se les quita el gorrito. Y acá de este lado está todo lo de hombre. Como quien dice, a un lado del pasillo uno. Al otro lado, lo otro. Ya que andamos aquí, hay que mirar algunas, ¿ok? Y ya para terminar el video aquí. De la marca Weatherproof. Está bien calientita, mis amigas. 40 dólares por ella. Bien barata también. Es lo que cuesta una de niña. Calvin. Pero esta es delgada. No es gruesa ni así muy caliente que digamos. 50 dólares por esta. Aunque está bien para los esposos. Ya ven que ellos todo el tiempo traen calor. Y uno que anda ya medio tieso. Otra, pero en gris. Es la misma cosa. Déjenle revisar el precio. 50. Así para que se vayan bien, bien informaditas de qué tamaño son. Imposible mirar ahí mismo donde están colgadas. Está muy, pero muy lleno. Esta es en tamaño grande. Miren el interior. Tiene una bolsa para meter todas las cosas secretas que no queremos que nos encuentren. Esta es de 70 dólares. Es como de super espía. Para escondernos cosas ahí. En navy blue. De la marca GKNY. No se le quita el gorrito. Parece que esta es en tamaño pequeño. Quiero decir. Sí, es de 60 dólares. Y de adentro es material regular. El nombrecito ahí. Aquí tiene una Calvin. Igual en navy blue. Súper larga. Dice que también es tamaño pequeño. 70 dólares por esta. Me echaron mentiras con el gancho. Pero yo misma les digo. No le hagan caso al gancho. Miren. Este dice que es extra grande. Pero es mediana. De la marca Levi's. Sale en 60 dólares. Pero estas son las bien calientitas. Calientitas mis amigas. Mi papá usaba de estas chamarritas. A él le gustan así. Así que esas chamarras. En cuanto las miro. Siento calientito mi corazón. Porque me recuerdan a mi papá. Otra de super espía. De la marca Calvin. En tamaño L. En 70 dólares. Y aquí tienen este en rojo. De Calvin. El mediano. Ya les he dicho en otros videos. Y les repito. Que si quieren algo de aquí. De lo de hombre. Me digan en qué tamaño les busco. Y yo puedo venir. A andar haciendo un batidero aquí. Esta. Es Tommy. Dice que es mediana ahí. Pero. Creo que sí. Creo que sí va a ser mediana. Qué bonita. 60 dólares por esta. Y sí, sí es mediana. Bien calientita de adentro. Y bien hermosa. Ok. Así que ya saben. Pregúntenme por su talla. Y la marca que andamos buscando. Y yo vengo a buscárselas. Ok. Las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer andar aquí con ustedes todo el tiempo. Ya me voy. Porque tengo que acomodar todo ese cochinero que hice. Adiós. Estoy esperando que me llamen aquí. A la caja mis amigas. Y miren esto. Es el case para sus AirPods. En 5 dólares. Qué bonitos. Y aquí hay un aguacatito. Igual. Dice que son for Apple AirPods Series. Aquí es mitad. No sé cuáles serán esos. Pero son de 5 dólares. Estén dorados. En 6. Tienen así. Que está muy bonito este también. 6 dólares. Cases para el celular. Pero les digo que estos cases se me hacen como muy resbalositos. Yo tengo que traer casi un case tipo Transformer. En el mío. Oye. Este de un perrito. Y es de solamente 6 dólares. Y aquí tienen los AirPods chiquititos. O audífonos. Como les quieran decir. 13 por eso. Este diferente. Super, super, super. Les digo que estos están perfectos para cuando les va a comprar uno a sus chiquillos. Que no quieren gastar mucho. Porque los pierden. Ok. Ya me voy. Mi turno. Adiós. Adiós. Adiós.